con todo el gancho con todo el gancho, para algo va a servir listo, con esto es suficiente tampoco pudo llevar mucha vaina porque conociendo a Fernanda va a querer llevarse todo a su casa ¿y quién va a cargar su maleta? Papichi, su rey ¿y si Peter no le dio la carta? no seas idiota, Joel Peter es amigo y él está del lado de nuestro amor algo más la elegancia, la elegancia, hacía falta listo ay, ay, ay ay, cuartito cuartito te voy a extrañar un montón ¿a quién vas a extrañar un montón? te he hecho una pregunta, Joel ¿qué es lo que vas a extrañar? mamá esta ropita, mamá esta ropita que la voy a donar a los niños pobres saben muy bien a lo que me refiero ay, hijo no vayas a cometer una locura con Fernanda, Joel lo de ustedes es imposible y aunque no lo creas yo sé muy bien por lo que están pasando sé lo mucho que se aman sé las ganas que tienen de estar juntos pero aunque no lo creas hay cosas que son más fuertes que el amor mamá cosas como la familia como la sociedad y las diferencias sociales, hijo mamá, tranquila no me voy a jugar con Fernanda si eso es lo que estás pensando yo ya entendí sí, ya ya entendí está bien que sea terco pero pero no soy bruto aparte con todo el chongazo que se armó en la mañana ya entendí que que ya fue, mamá hijito, tienes que ser fuerte sacártela de la cabeza y pensar que en este momento lo mejor es que cada quien siga con su vida bueno, mamá ya me voy a a dar la ropita antes que me arrepienta bueno, mi hijito chao, mamá chao, mi amor gracias por todo está bien en mala hora vinimos a Lima en mala hora